Dios los bendiga amados hermanos, es una bendición poderlos saludar nuevamente en esta ocasión me gustaría explicar un poquito sobre lo que había comentado en el video pasado que era hablar un poquito sobre lo que es un arpegio estamos entonces antes de, déjenme comentarles que un acorde y un arpegio van a ir de la mano estamos entonces las dos se van a complementar y obviamente cada una de ellas son temas aparte son temas muy extensos también de poder explicar entonces en esta ocasión vamos a tratar de ser un poquito breves y vamos a tomar como ejemplo el acorde de Do mayor que es el que está compuesta por Do, Mi y Sol estamos entonces sería Do, Mi y Sol tocadas al mismo tiempo ya es el acorde empezamos entonces un acorde es el que está compuesta por dos o tres notas en adelante obviamente ya al momento de que nosotros las ejecutamos al mismo tiempo ya hacen una armonía que también es otro tema aparte entonces ahí estaríamos con lo que es acorde ahora lo que es el arpegio como les digo va de la mano y es en simples palabras es es jugar con ese acorde que ya nosotros vamos a saber anteriormente ya sea Do, Re, Mayor, Mi, Menor entonces también hay que estudiar un poquito lo que son acordes para poder saber qué es lo que nosotros vamos a hacer y con qué notas vamos a estar jugando entonces arpegiar es eso ejecutar las notas en un orden simultáneo ya sea pues como les digo mayor o menor va a depender también eso porque cambia un poquito entonces si se recuerdan en el vídeo pasado les había explicado sobre lo que era una escala y vamos a tomar también el ejemplo de Do Mayor eso sería la escala y el arpegio si se fijan es totalmente diferente si lo acompaño con bajos estamos entonces si se fijan ya le puse bajos y ya le da otro sentido también por lo regular el arpegio se toca del más grave al más agudo pero no por fuerza es así que se tiene que tocar así y así nosotros podemos experimentar y ir probando también ahí que suena bien que no suena bien yo lo ocupo más que todo a veces en silencios por ejemplo a veces hay una parte del canto donde como que hay un silencio entonces nosotros podemos hacer eso pero no por fuerza como les digo no por fuerza vamos a hacer la primera, la tercera y la quinta de ese acorde que es como está compuesto primera, la tercera y la quinta no, sino que podemos saltarnos en este caso estoy haciendo la quinta y un octavo estamos entonces como les digo a veces yo las ocupo en silencios para poder hacer un pequeño arpegio ahí pero a veces me ocupo más de tres notas para poder hacer el arpegio a veces ya ocupo las octavas o a veces también como les digo no por fuerza hago la primera, la tercera y la quinta sino que a veces hago la primera, la segunda y luego me salto hasta la quinta si se recuerdan también en el video pasado les explique eso de ir saltándonos una nota y otra a eso ya se le va a llamar arpegio ya estamos arpegiando saltándonos de una nota a otra entonces lo otro es que también lo podemos ocupar dentro del canto haciendo pequeños adornos que se los voy a enseñar después y como les digo no por fuerza vamos a esperar a que haya un silencio hasta ahí metemos eso no porque imagínense si fuera así nosotros solo estaríamos viendo y esperando ese momento y no tiene que ser así entonces como tarea les queda a ustedes estudiar que son acordes como están compuestos los acordes porque como les digo son temas muy extensos temas cursos incluso a veces de horas o meses y tratar de resumírselos así muy brevemente es un poquito difícil y espero que me esté dando a entender también en esto y en los videos pasados que hemos estado explicando un poquito de esto entonces por ejemplo también se me ocurría o bueno un tip más que todo nosotros por ejemplo podemos hacer eso como les digo el acorde va a estar compuesto por do estamos usando el dedo mayor do mi sol usamos y si usamos ya sus octavas vamos entonces por ejemplo entonces si se fijan ya estamos ahí haciendo un pequeño juego y a veces como les comento a veces podemos llenar haciendo los acordes también como les repito no por fuerza vamos a seguir ese orden a veces nos podemos saltar por ejemplo hay una parte la del canto donde dice la de Osana a veces bueno no sé si ustedes la hacen pero yo hago esto estamos yo hago esto yo hago eso otros solo hacen luego o a veces estamos entonces son cosas si se fijan ya estaríamos entonces son cositas quizás muy pequeñas pero que hacen una gran diferencia entonces también se los recomiendo que escuchen el canto y que vayan probando en eso de saltarse porque a veces bueno a mi me pasa de que no por fuerza hago el acorde pero ya sé cuando el canto va con algún determinado acorde y luego cambia y ya es otro acorde entonces yo ya sé que en esa parte yo puedo utilizar unas dos o tres notas y cuando cambia esas tres notas o dos cambian también entonces eso ya hace ya llega a complementar la melodía o el canto que nosotros estemos ejecutando entonces son cositas como les digo muy muy básicas que van a hacer la diferencia y yo les aconsejo que sigamos estudiando sigamos aprendiendo y estudiamos también un poquito lo que son acordes porque derivado a ello también nosotros vamos a saber en qué momento también vamos a hacer eso que les digo el arpegio entonces van a ser cositas que van a ir complementando porque no solo son los acordes mayores no solo son los acordes menores sino que hay acordes de toda clase de las que ustedes se pueden imaginar y que nosotros la vamos a ir aplicando estamos entonces ahí estaríamos cualquier duda cualquier pregunta estoy a la orden para servirles si quizás no quedó claro algún tema o alguna cosita ahí me pueden escribir y con gusto vamos a tratar de ampliarles un poquito más esto entonces en este caso solo tomamos el ejemplo de do mayor haciendo lo básico no no alteramos ninguna ninguna escala porque hay más como les digo por ejemplo están melódicas armónicas entonces para no complicárselas para no dificultárselas y que nosotros podamos entender lo mejor que se pueda hicimos esto lo muy básico la verdad el acorde de do mayor es la más básica como les digo solo jugamos con do mi sol do mi sol pero hay más como les digo ya aumentando las octavas también va a depender de la escala como les digo como va a estar compuesta la escala entonces ya nosotros podemos jugar con cualquiera de esas notas saltándonos ya sea en orden ascendente o descendente y al final ustedes van a ir creando algo que se va a escuchar pues muy bonito entonces ahí estaríamos si en algún momento no han podido descargar el manual que les comenté en el video en el primer video que subí de este segmento ahí se los voy a dejar también en la descripción del video para que nosotros podamos usarlo y lo primero que vamos a aprender va a ser la escala de sol mayor y el arpegio de sol mayor también entonces ahí vamos a estar usando ese método ese manual si aún no lo han podido descargar ahí se los voy a dejar para que lo podamos aprender juntamente conmigo y seguir avanzando en esto también a mí me hace falta mucho 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 ir aprendiendo bastante pero con la ayuda de Dios vamos a ir aprendiendo poco a poco y como les digo son cositas muy básicas que nos van a servir y que nos van a ayudar para poder tener un amplio conocimiento al momento que nosotros estemos ejecutando y que no hagamos solo la melodía perdón que por ejemplo la de yo haré una fiesta y esperar solo ese momento no sino que que nosotros también vayamos acuerpando o metiendo ya algunos algunos algunas cositas como les digo a veces por ejemplo a veces con solo llenar nosotros pues ya en este caso el arpegio de do mayor o o estamos entonces si se fijan son cositas muy simples muy básicas que ya le van a dar otro sentido cuando estén ejecutando y a veces no necesitamos hacer mayor cosa sino que con solo ir llenando con algunas notas claro que va a depender también que que tipo de canto si es alabanza o adoración también tiene que ir tiene que ver mucho eso también pero al final son cositas muy básicas que les van a servir y espero que ustedes también puedan experimentar puedan probar puedan aprender practicar para que ustedes se den cuenta y vean en donde van a ir metiendo ustedes sus propias melodías sus propios arpegios sus eso y todo y todo y todo entonces que Dios los bendiga estamos a la orden bien